Pues al final pasó lo que tenía que pasar, me duró más el tiempo en días para que saliera al mercado Super Mario Bros. Wonder que es lo que me duró jugando y es que sí, hoy 21 de octubre ya me terminé el juego, pero, pero señores, que juego, chulada, chulada de juego Mis amigos muy buenos días, ¿cómo han estado? Pues en efecto ya hoy 21 de octubre está completado el juego de Mario Bros. Wonder No al 100% en el aspecto de sacar todo lo que se puede, recuperar todas las semillas, recuperar todos los stickers, no Pero ya toda la historia, los 7 niveles, incluyendo la parte del jefe final que en este caso es Bowser, ya está completado Y el juego es una verdadera maravilla en cuanto a las mecánicas, sobre todo para ser un título en 2D La mayoría de Marios que han sido como muy populares últimamente siempre son los 3D, ya sea por ejemplo Sunshine, Galaxy, 3D World Que para mí es el juego favorito de la generación de Nintendo Switch, el Mario 3D World Y que ahorita está peleadito con el Mario Wonder, está por ahí como que cayendo ganando el primer lugar O por ejemplo Odyssey, que de adelanto, que si estabas tú en la indecisión a día de hoy de comprarte por ejemplo Mario Odyssey, 3D World o el Wonder que acaba de salir ayer Yo creo que a lo mejor te convendría probar Mario Wonder porque creanme que los cambios, las dinámicas, las físicas, las habilidades que tienes, el poder cambiar el mapa Y que por cierto, no solamente cambia el tema de las tuberías en cada nivel o en cada parte de islas La habilidad para cambiar el mapa es completamente diferente y eso le da un plus al videojuego en cuanto que no es repetitivo Todo está completamente nuevo, si quieres comprar este videojuego yo te lo aconsejo al 100% no te vas a arrepentir Tiene partes fáciles, partes un poquito complicadas de acuerdo a cada quien Pero también si tú lo estás pensando comprar en su versión digital Te puedo decir que pesa únicamente 3.5 GB lo cual es muy poco, es bastante poco el peso que tiene este videojuego Para lo grande que es, para todo lo que puedes hacer en este nuevo mundo Un 30% del juego me lo aventé con este control que es el Peavy Tails Que te da una sensación bastante retro y sobre todo los colores originales al tema de Mario Creo que se ve un poquito más rojo en la cámara pero el tono es completamente en tono vino o color vino Con este dorado que también parecería un poco de Iron Man Son controles retro, tienen un montón de diseños y el acabado es bastante interesante porque es en metal Así que en las manos cuando lo tocas es frío, se siente bien, tiene vibración, tiene esta parte del botón turbo Y bueno los diseños están padrísimos, te da esta sensación de tener un control un poquito parecido a lo que era la NES Es bastante pequeño y para los que les gustan los gatillos o sobre todo los joystick recortados Como son originalmente en la Nintendo Switch que son bastante cortos en su recorrido Estos también los tienen, les voy a dejar en la descripción el enlace a la tienda de Peavy Tails Para que puedan ver este control junto con el resto de diseños que tienen Esta va a ser la explicación de alguien que le gustan mucho los videojuegos de Mario No me considero fan de ninguna marca pero si soy más Nintendero Así que si a ti te gusta Nintendo y sobre todo el mundo de Mario Esta reseña de mi experiencia en particular no va a ser nada técnica Te va a quedar como anillo al dedo para la decisión de si comprar o no este videojuego Que te quiero adelantar, si estas ahorita en la decisión de comprar por ejemplo este nuevo Mario Wonder en 2D O comprarte la versión anterior de Mario Odyssey 3D World o algún otro videojuego exclusivo de Nintendo Yo te aconsejaría que si probaras este videojuego porque cambia por completo la temática Los mapas son increíbles, tienes muchísimas habilidades, vas encontrando cosas nuevas Estos mapas tienen este detallito de que en ocasiones y como van cambiando tanto En ocasiones tienes que sacrificar una vida para entender la mecánica Porque a lo mejor te ponen en un escenario que no entiendes muy bien como va la onda Y si, pierdes una vida pero dices ah con que así se hace Y entonces en el nuevo intento ya lo puedes pasar Son 7 niveles o bueno 7 partes del mapa incluyendo el jefe final que es Bowser Y en cada nivel hay cosas completamente nuevas y completamente diferentes de el nivel anterior Lo que vimos normalmente en la presentación era que había sobre todo un poder o una habilidad especial La cual transformaba el mapa por completo, había estampidas, se movían las tuberías en esta forma como DS Si, eso pasa y se ve padrísimo, te cambia por completo la jugabilidad que llevabas en ese nivel Y que en cada nivel cambia una vez más Pero eso pasa únicamente en la primera isla Porque en las demás islas, en las siguientes 6 islas cuando tú adquieres esa habilidad Es completamente diferente, hay ocasiones en las cuales se llena de agua el mapa Otras en las cuales te convierte en una especie de bola de magma Y puedes ir volando por toda la parte del escenario, por la parte de arriba de abajo Hay una en la cual el Mario se hace en una vista aérea Vaya, son muchísimas las capacidades en las cuales se puede transformar el mapa También en los últimos niveles hay unas especies de esqueletos de dragón Y cuando activas esta habilidad, los dragones vuelven a la vida Te tienes que montar en ellos, te van llevando por la parte del mapa Si no la adquieres, no pasa nada Igual tú te puedes ir derecho a llegar a la meta Pero estas partes son las interesantes para que el juego se haga mucho más grande Y más entretenido en cada nivel Si esto fuera poco, hay habilidades nuevas Como por ejemplo la más popular que fue la del elefante El cual te da la habilidad de que con la trompa puedas tú romper bloques Y que son necesarios en ciertos mapas Y que ahí te van a dar sobre todo esta habilidad Para romper bloques y acceder a nuevas áreas Pero también puedes cargar agua para que apagues ciertas partes del mapa Que tengan un poco de lava o de fuego Y puedas pasar mucho más fácil Esto le da una mecánica muy interesante a cada nivel Y que te lo van colocando a lo largo de cada mapa Y si esto fuera poco, aparte hay algo nuevo que se llama insignias Estas insignias te van a dar habilidades en el personaje Como por ejemplo, brincar más alto Usar tu gorra como planeador Poder agarrarte a la pared y dar un brinco O hay una curiosa que te sale de la mano O bueno, de alguna parte del cuerpo sale una rama Como las que nos trepábamos que eran de flor O bueno, no de flor, como las raíces de estas ramas verdes Y que brincas, se adhiere a la pared Y puedes brincar un poco más o saltar Dependiendo que tengas que hacer Y esto te va a ayudar a pasar los niveles Tú puedes agarrar uno de favorito y llevártelo así Sin embargo, el andar cambiándolos constantemente Te va a dar la opción de poder llegar a otras partes del mapa Que a lo mejor no pudieras alcanzar si no tienes la habilidad en concreto Como por ejemplo, el brinco más alto O agarrarte de la pared para seguir brincando hacia arriba Tú puedes pasar el juego de forma más lineal Pero combinando bien las habilidades Puedes llegar a otras partes del mapa Y también con esto, los niveles En su mayoría son de una dificultad media Se maneja de una estrella a cuatro estrellas Y a mí no se me hizo mucha dificultad Con la excepción de algunos cuatro niveles en general Y sobre todo de la parte de lava en el mundo 6 Y uno en el mundo de Bowser Que también se me complicó un poquito Pero el resto fueron bastante sencillos Sin embargo, en cada mapa hay un nivel Como de recuperar o descubrir cosas tan ocultas Que eso sí se me han complicado Porque son de los tres que dejé Yo no me dejé ningún nivel Pero sí dejé tres Y esos tres eran de esta sección En la cual te avientan literalmente al mapa Y te dice, encuentra cosas Tienes que encontrar cinco partes de la semilla Por aquí lo que vamos a recuperar son semillas Y pues está un poquito complicado Entonces yo sí dejé tres Porque realmente no las encontraba Esto le da un plus A todo lo que ya viene cargando De los niveles Y es por eso que decimos Que no es nada repetitivo El juego está precioso Está hermoso Las mecánicas Inclusive cuando tú lo veas En tu consola o en la televisión Vas a notar que las animaciones son diferentes Se nota un poquito más de realce A las texturas Y en los personajes Tú los puedes ir cambiando Al momento que quieras Tienes a los típicos que son Luigi Mario Peach Daisy Pero también tienes a cuatro personajes Que puedes elegir Los cuales no tienen daño Los cuales son perfectos En el caso de que a ti se te complique Un poquito algún nivel O que le quieras dar a este juego Pues a un niño pequeño O quieres usarlo más Tranquilamente Puedes escoger a los Yoshi O al Kako Kako no me acuerdo como se llama Bueno Estos personajes no tienen daño Así que aunque te peguen Aunque te hagan un enemigo No vas a perder la vida Que por cierto Yo escogí a Yoshi Al principio Tristemente Los que no tienen daño No pueden usar habilidades Pero te las van guardando Para cuando quieras cambiar de personaje No sé ustedes amigos Pero realmente Este videojuego Es un 10 de 10 Creo que es de lo mejorcito Que ha hecho Nintendo Hasta ahora Cambió muchísimo Las dinámicas Los escenarios Los colores Se ven bastante vivos Hay banda musical Muy buena Tiene sonidos más clásicos Y más modernos Hay niveles Donde tienes que hacer Prácticamente una carrerita Y es que es una carrerita Contra el gusano Tienes que llegar antes que él Y al principio Como que te va dando la ventaja Y después te remonta Está muy detenido Todos los niveles Tienen ese algo Que hace que no sean repetitivos Y que le dan la temática nueva A esto del mundo Que es en 2D Al igual que Mario Odyssey Cambia muchísimo El cómo se ve en Mario Cómo se juega La sensación que te da La banda sonora Toda la música La parte final de Bowser Es prácticamente No un concierto Pero sí hay partes En las casas brincando Inclusive al final Del videojuego Es un minijuego Donde vas consiguiendo O bueno Vas tocando los nombres De los desarrolladores Los que participaron En el videojuego En su creación Y a ver Es como un plus extra Que pues bueno Te quedas ahí jugando Está muy detenido Tienen que probar El videojuego Porque créanme Que es un 10 de 10 No solamente lo pienso yo Todos los que ya lo hemos jugado Pensamos que es el Mario De la Nintendo Switch Y bueno amigos Hasta aquí dejamos este video Yo me lo volví a pasar Sobre todo para poder Traerlo en los lives Pero también Para empezar a recuperar Lo que me faltó Y completarlo al 100% Pero bueno Me despido amigos Que pasen excelente Y si este video te gustó Regalame un like Porque me apoyas demasiado Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video Seas parte de Jami Que estamos creando aquí en Youtube Y nos vamos a ver En el siguiente video Pásenla bonita amigos Un saludo Chao